¡Hola! ¡Hola! ¡Miria cuando! ¡Miria cuando! ¡Miria cuando! ¡Miria cuando! Y hay mucha, mucha desaula, ¿no? Sí, 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 la gente no se fía y pues cuando... Por ese terror que sienten, entonces pues les llega, como que lo atraen. Y es la actitud de la gente la que hace que crezca el problema. Pero si, por ejemplo, al venir alguien aquí, tranquilo, vamos a caminar. Hay más carros, más humo, y acá pues el aire es más limpio, más hay más agua. Comemos hierbitas del campo, y allá en México no hay campo, no hay hierbitas para comer. Todas las verduras que se dan en el campo, pues lo comemos, y allá no. Por eso es que pienso yo que hay esa enfermedad.